Está bien, te llamo después, pero si sabes algo me llamas inmediatamente, ¿de acuerdo? Dime, ¿hay noticias? Todavía no encontramos a Serkan, hemos estado buscando en todos lados y no aparece, pero estuvo en un restaurante con Sadretín, el hijo de Bahri. ¿Con Sadretín? Sí, y además tuvieron una discusión. Ese joven está demente, ¿y si le hizo algo? Esperemos que no, él es capaz de todo. Muchas gracias. ¿Y qué te dijeron? Vieron a Serkan entrando a un hotel, pero nadie lo vio irse de lugar. Les pedí que revisaran la cámara del hotel, pero no están las grabaciones. Hay algo extraño detrás de esto. Bahri, fui a tu casa y tú me lo prometiste. Sogul, ¿qué hora es? Las diez. Oye, Sadretín, ¿esto es sangre? No te metas. Sadretín, ¿lastimaste a alguien? Si lo hice o no, ¿tengo que contarte todo? Sadretín, últimamente has estado molesto con tu padre. Deberías tener cuidado. ¿De qué me hablas? Solo digo, no dejes que se moleste contigo. Sabes que puedes ser impulsivo. Soy su único hijo, no te preocupes, no se molestará tan fácilmente. Todo está bien. Está bien, prepara algo de comer, Songul. ¿Qué están haciendo aquí? Jefe, esto nos causará problemas tarde o temprano. Seguro es por cercano. Muy bien, ustedes cállense. No interfieran en esto. Señor Atlan, vaya sorpresa. Quiero hablar con Bahri inmediatamente. Le avisaré. Ustedes, mejor esperen aquí. Adelante. El señor Atlan acaba de llegar y quiere verlo. ¿Y qué quiere? No lo sé, pero es importante. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos un trato contigo. Me prometiste que no lastimarías a mí o a mi familia. Sé muy bien lo que dije, Atlan. No tienes que recordármelo. Así que ve al grano. Mi hijo, Serkan, desapareció anoche. Lo interesante de todo es que la última persona en verlo fue Sadretín. ¿Y? Digo que a lo mejor Sadretín le hizo algo a mi hijo. ¿Por qué le haría algo a tu hijo? No lo sé. A ellos los vieron juntos. Tuvieron una discusión en el bar del hotel. Entonces nadie vio a Serkan irse de ahí. Estaban en malos términos. Las acciones de él son impredecibles. Mi hijo también está un poco loco. Llama a Sadretín. ¿Sí, padre? Siéntate. ¿Cómo estás, Atlan? Estoy preocupado, Sadretín. Desde anoche no puedo encontrar a Serkan. Tal vez sepas algo. Anoche estuvieron juntos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tomaba una copa en el bar. Él llegó, hablamos un poco y se fue. ¿Y qué pasó? ¿Discutieron? No, padre, nada de eso. Solo conversamos. Fue todo. Él miente. Juro que está mintiendo. Él no llevaba auto, pero lo siguió al estacionamiento. Revisamos los videos. Alguien se llevó su auto. Pregunté y dijeron no saber quién se llevó el auto. Algo le hizo a mi hijo. ¿Qué le haría a tu hijo? Si dice que no le hizo nada, yo le creo. Sefer, ¿tú sabes algo? Yo, señor, jugaba fútbol con los chicos. Espero que estén diciendo la verdad. Porque si no... Si no, ¿qué? ¡Cállense los dos! Te hice una promesa. Ayer te prometí que no lastimaría a tu familia o a ti y cumpliré con mi parte. Ya no hablaremos de eso. Este tema no se tocará de nuevo. ¿Entiende eso, Adnan? Esto no ha terminado, Bakri. ¡No ha terminado! Hasta luego, Adnan. ¡Nos vemos! Zadretín, quédate aquí. Zema, llama a los demás. Cállense. Estoy seguro que Sadretin miente. Algo le hizo a Serkan. No me cabe duda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El hijo de Bajri asesinó a mi hijo. Así que yo mataré a...